Se trata de la primera retrospectiva de gran formato que realiza Margaret, pionera en el arte feminista. Si la generación de la madre de Margaret Harrison consiguió el voto para las mujeres, es la generación de Margaret Harrison la que hizo posible que tan solo hace 50 años las mujeres se incorporaran por primera vez de forma masiva y a partir de entonces continua en el campo del arte. Margaret Harrison hace su primera exposición en una galería en 1971 que, como explicaba Lourdes, solamente duró esa exposición 24 horas porque fue cerrada por la policía por cargos de indecencia. Porque hubo mucha gente que gritaba en la puerta de nuestro pequeño apartamento y un hombre rompió una puerta. Y él dijo que si no les devaluan el dólar mañana, estarás en frente de todas las noticias, incluyendo el mirro diario y el mail diario diario. Y yo pensé, oh, creo que voy a estar enferma. Revirtió la mirada. Esa es su primera estrategia, la de la mirada revertida. Los nuevos elementos de representación que el discurso patriarcal aplicaba a las mujeres se lo aplicó a los hombres. Si te veras que mucho de mi trabajo es painting, pero también tiene palabras en él. Y, a la vez, no usabas palabras. En el grupo que estaba alrededor de mí y otros, nosotros teníamos argumentos fieles, porque decían, oh, bueno, este es lenguaje que no se vendía. Alguien va a comprarlo en algún momento, o quizás no quieren. Y si es bien, es bueno. Estaban haciendo cosas en la calle, pero después de un tiempo nos dijimos, vamos a llevar la calle a la galería. Todos nos decían, ¿por qué están haciendo eso? No, no, pero la gente en la galería necesitan saber lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando. Ellos probablemente tienen el poder. Nosotros nos decían que somos el más desgraciado y el más desgraciado de artistas. Y nosotros, porque no pudimos ganar dinero, lo hicimos lo que queríamos. No soy el héroe de mi trabajo. El héroe de la trabajo de otras personas. Yo, 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 yo yo. Los héroes de mi trabajo. Te amo, yo, yo, yo. Yo, yo.